Bueno, estamos aquí en Perú, Lima, en Perú, con la presencia de nuestro amigo Tom, que ha venido a enseñarnos a operar en la máquina. Es un buen técnico, da mucho gusto de tenerlo aquí en Perú, y bueno, esperemos que nuevamente en unos meses esté por acá. Un gusto, estimado John. Igualito, un gusto, habernos enseñado sobre la máquina, cómo operar. Gracias.